Muchas veces me podría contar cosas de mis sueños O hablarte de una manera que parezca niño bueno O invitarte a pensar sobre lo que yo creo Arrasarte por la historia como lo hacen tus dedos Llevo años pensando en qué cosas seré más Pasaré siglos rebotando en mis recuerdos Miraré raramente en la inquietud de algunos cerdos Perdonando entre minutos las vergüenzas de lo ajeno Si alguien sabe por qué nací contento Que me cuente por qué los ojos rojos yo tengo Que me cuente por qué los ojos rojos yo tengo Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!